Hay que tener sangre fresca en las venas para enfrentarse al gladiador máximo primus septentrionis. ¿Te atreves? ¡Vamos a verlo! Hoy quiero llevarte a un sitio muy especial. El Mitraeo de la Basílica de San Clemente, en Roma. Cuando todos los caminos nos están vedados, dicen, solo nos resta mirar hacia arriba, en este caso recordar. ¡Hapo yabure! dicen en Japón. Estamos rodeados. Hoy quiero pasear contigo por estos pasadizos. Es uno de los lugares de mi palacio de la memoria. Apenas el vestíbulo. Entiéndelo. Necesito un sitio muy grande. Está situado a un agradable paseo del Circo Máximo. Muy cerca. Dejando atrás la Domus Aurea de Nerón. Roma. La de los muchos nombres. Roma. Pero también Amor. Y Floralia. La ciudad de la loba y el gato. El gato fue llevado por Cleopatra desde Egipto. Y como todo el mundo sabe, desciende de un dios. Por eso hay que tratarlos con respeto. Los hay enormes. Los hay enormes. Atigrados. Perezosos. Siempre atentos al vuelo de las aves. Fellini, que conocía muy bien la ciudad, mostró en una de sus películas el aullido de una loba y un gatito al que se le ofrecía un platito de leche. Si se va a Roma hay que honrar a la loba y al gato. Presentar nuestros respetos. El gato se dará por satisfecho con nuestra curiosidad y con algunas raciones añadidas de alimento. La loba, la loba es otra cosa. Con nuestra amante hay que bajar a las grutas más profundas y quemar allí incienso en los altares de Mitra. Y aquí estamos. En el Mitraeo, bajo la Basílica. Por debajo incluso de la iglesia paleocristiana. El Mitraeo es mucho más antiguo que el cristianismo. En aquellos días el culto a Mitra se extendía desde las orillas del Mar Negro hasta las montañas de Escocia. Por muy poquito nuestra civilización no es mitraica en vez de judio-cristiana. Constantino el Grande, allá por el siglo IV, sopesó qué religión debería ostentar el imperio. Las iniciaciones en los misterios mitraicos constaban de siete grados y suponían la celebración de fiestas sacramentales en las que, curiosamente, se consagraba el pan y el vino. En estas ceremonias había sacerdotes que ofrendaban plegarias, entonaban himnos y tañían campanas. Como la iglesia católica. En el momento más solemne del ritual. La exposición de Mitra, acometiendo con su espada al toro negro del abismo. La autauroctonía. De la sangre del toro sacrificado surgió el vino y de su semen, el trigo. El dios Mitra nace de una virgen un 25 de diciembre y es adorado por los pastores en una cueva. Ascienda a los cielos y allí alcanza al gran toro cósmico. Apoya su rodilla izquierda en el lomo de la bestia para inmovilizarlo. Eleva el cuello del toro por los soyares y con su espada realiza el sacrificio. El dios Mitra es a la vez sacrificador y sacrificado. La evit y la espiga. La capa del dios orea con un viento suave y alberga el sol y las estrellas. Se ha creado el mundo con la espada o el pincel con la vara con la copa con la estrella o el verbo. Sigue conmigo en el paseo. Veremos una pared de sillares decorada con apagados frescos y un olor a siglos y aguano de murciélago saldrá a recibirnos. La escalera excavada en la roca. La gran sala de columnas. Las aulas de los estudiantes jóvenes comunicadas entre sí con pinturas alusivas a los diferentes grados del culto. Miles, caballero, perses, perseo, Leo, Pater, el padre, la nave central, el santuario con una estela consagrada a Ión, el dios con cabeza de león. Recuerda. Es invierno, sí, seguimos en la oscuridad, pero se acerca la primavera. La tierra está todavía inspirando. El olor del invierno es salado. El agua se convierte en hielo, la tierra se agrieta, los gusanos se enroscan, los felinos se aparean salvajes, los ciervos han perdido su cornamenta. Se han reparado los muros y se han escondido las llaves. Hace poco ha sido el día más corto del año. Pero ya empezamos a volver de nuevo el rostro hacia la luz. Nos giramos buscando la luz que vuelve. Fue el solsticio y fue el cumpleaños de muchos dioses. Unos son azules y otros no. Mitra, Thoth, Hermes, Ganesh, Odín, Marisitén, el Cristo. Unos serán sacrificados y devorados. Otros se enfrentarán a grandes bestias. Algunos colgarán de un árbol durante nueve días hasta aprender el lenguaje de las runas. Es el sol que vuelve. La luna ha completado su ciclo. Las estrellas están en su lugar. Todo, aunque no te lo creas, y todas las cosas están a punto de despertar. Es invierno y su perfume es el sándalo. Pero le queda poco. La luz sucede. La luz sucede a las tinieblas. Post-Tenebrax Lux. Esto se repite en el corazón de nuestra especie y en el orden estacional. Tras el solsticio de invierno, la oscuridad retrocede. La luz que mora en la oscuridad y ella no lo sabe. Vuelve el calor que da la vida. Esta luz se encarna y como te he dicho, toma muchos nombres. Habita en la sangre. Tras la inmersión en las tinieblas siempre se produce un retorno a la luz que entonces es vivida como primera causa. Ánimo, ya nos queda poco. Vamos a salir de esta, no lo dudes. Este buen combate, las grandes nubes sobre nuestra cabeza, quizás sea lo que permita brotar de nuestras vidas la fuerza vital. Entonces no lo sabemos. Pero está lloviendo, gracia. Las horas de adversidad son las que nos enseñan y nos hacen fuertes. Así, las condiciones difíciles pueden ser como un pequeño toque de pedernal que golpea para encender el fuego de la vida. Porque tienes que saber que eres tú. Tú. Quien al entrar en el baño inicia el movimiento de los astros todas las mañanas. Quien se enfrenta con las manos desnudas al toro negro del abismo. Por ti y sólo por ti el sol despierta en tu alféizar y corre a compartir su canción con el mundo dejando una tribu de gorriones en el tejado. Se va la noche y vuelve la luz. Y casi podemos oír en estos pasillos a oscuras aquella canción antigua. Quiere Mitrax. Quiere Abraxas. Quiere Falau. Ió, 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 Ió. Subamos las escaleras. Que. Quiere, Ió, Ió, Ió. de vera, ¿Puede que? Por favor, oír, que cuíomi y vera en la cara en la cara de los astros todas las mañanas. Y antes de salir de aquí, un vistazo, más profundo aún si cabe, al lugar donde se reunían los iniciados. Aquí está la piedra votiva, el altar del Dios. Y ahora salgamos sin ruido. Nos vemos pronto. Como os digo, vamos a estar muy juntos. Un abrazo, clan. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.